¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial expulsión final de Elena en Supervivientes 2020. Antes de nada, recordad que si queréis comentar, opinar sobre todo lo que está pasando en España, sobre cómo estáis vosotros, lo podéis hacer en nuestra comunidad de YouTube, donde estamos todos aportando nuestro granito de arena para entretenernos y para darnos apoyo. Una herramienta que creo que es muy útil, sobre todo para desahogarnos. Dicho esto, tenemos que hablar de algo que dicen las encuestas, que ya comentamos en el canal secundario de Cadena Jojo Blog, en Teladictos, y es que básicamente Elena tiene muchas papeletas para ser la próxima expulsada frente a Jorge. Y es que según las encuestas, según los foros especializados en Supervivientes, Elena va a ser la próxima expulsada frente a un Jorge más carismático, podríamos decir, ¿no? Elena ha hecho unas semanas últimas un poco extrañas, intentando vivir de la pena, intentando dramatizar, intentando incluso hablar, sugerir que lo ha pasado muy mal en épocas, sobre todo en una época que convivió con su marido, que ya dijo el marido que como siga por ese camino cuando lo vuelva a España, va a tomar medidas legales. Yo, sinceramente, tengo que decir que me recuerda mucho a lo que hace Adara, es lo mismo, pena, mentiras, ya sabemos que lo de Adara acabó en sentencias en contra de lo que decía, porque se demostró que lo que decía de una expareja y todo eso era mentira, pues esperemos que la madre de Adara no haga lo mismo, ¿no? Y creo que Pose Camin no se va a ningún lado. Tiene herramientas de sobra para conseguir ganar el concurso si quisiera, tiene un público ahí adarista importante, incluso mucha gente piensa que ese público adarista la puede salvar todavía en este programa de hoy, pero yo tengo mis dudas porque no ha hecho nada, no ha hecho nada más que llamar al público a Adara, pero por ella misma solo consigue emocionar con temas que, sinceramente, creo que no debería de sacar, ¿no? Es como cuando hablaba de la personita, ¿a qué fin, no? O cuando busca polémicas con Hugo. Yo veo a un Hugo bastante mal, que no se quiere meter con nadie, y el programa, y Elena, y todo el mundo busca sacar votos a base de meterse con Hugo. Hugo se salva siempre, todas las semanas, y por algo será. Yo lo único que digo también es que en caso de ser expulsada esta semana, será una expulsión disciplinaria por parte del público, porque ya no debe de consentir este tipo de testimonio, sobre todo porque mucha gente no se lo ha creído. Yo lo de Lara y ella me ha parecido más una novela de estas antiguas de los 80 que una realidad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Será la próxima expulsada, como dice todo el mundo? ¿Se salvará? ¿Será Jorge expulsado? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse con campana, y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!